Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos un vídeo muy, muy especial. Fijaos la edición que tenemos por aquí, 20 aniversario Guilty Gear para Nintendo Switch, que incluye el primero, ¿vale? El primer Guilty y el último, la última versión, ¿vale? El hacen core plus R, casi nada. Bueno, además esta edición incluye este libro de arte, muy chulo, que ahora pasaremos a ver un poco. El juego, por supuesto, y esta especie de imán, ¿vale? Creo que es un imán. Bastante tocho, bastante grande, que me encanta, por cierto, es súper bonito, una pasada. Bueno, Guilty Gear, el juego, digamos, la saga que hizo que me tomara los fighting games de forma seria, ¿vale? En plan a aprender, a mirar cosas, combos, incluso a competir, ¿vale? Porque en mi época iba bastantes torneos de Guilty y, digamos, hasta la mitad de la época de Blade Blue, que Blade Blue luego fue lo que continué, ¿vale? Jugando. Bueno, por supuesto, dar las gracias a Meridian Games, que son unos grandes, me han hecho llegar esta copia, ¿vale? De los juegos y desde aquí, por supuesto, muy, muy agradecido. Le mando un abrazo enorme. Vale, vamos a pasar a ver, un poquito, este libro de arte y tendréis gameplay, ¿vale? Vamos a tener también en este mismo vídeo gameplay. Tenemos algunos bocetos, chulo. Como me gustan los bocetos en los libros de arte, es que me encanta. Por cierto, el juego está ya a la venta, por si os interesa. Además, ha salido un precio bastante, bastante bueno. Los escenarios... Está muy currado. Y no es pequeño, ¿eh? Fijaos. No está nada, nada mal. No está nada, nada mal. Aquí un poquito más. Bueno. Bocetos de personajes. Una edición que creo que está muy cuidada, ¿vale? Muy cuidada. Y un juego que, bueno... Si conocéis lo que hace Assistant World, supongo que creo que no hará falta tampoco comentaros mucha cosa en el sentido de que es seña de calidad, ¿vale? Donde pone sus manos, fighting game que lanzan, fighting game que es una auténtica obra maestra en la mayoría de los casos, ¿vale? Así que, bueno, vamos a pasar, vamos a pasar al gameplay, ¿vale? Por cierto, aquí Meridia, no sé si os lo he enseñado. Fight. Muy grandes, muy grandes. Vamos a pasar al gameplay. Os lo enseño un poquito, ¿vale? Y vais a ver lo que es un fighting game, pero de los buenos, bueno... Seguramente hagamos tanto del primero de todo, ¿vale? Del primer guilty que salió, como del último. Y así veis, bueno, esa evolución que tuvo. Vale, chicos. Antes de la partida, fijaos lo que tenemos aquí. El autógrafo de Daisuke Ishiwatari. Fijaos qué pasada. Es que acabo de abrir la caja, ¿vale? Y viene aquí. Y es en plan... Oh my god. Soy un poquito más feliz, si cabe. Así que, bueno, espectacular. Por cierto, eso también lo enseño. Fijaos. Está guapísimo. Está guapísimo. Impresionante. Muy buenas a todos, chavales. Bueno, de nuevo aquí, con todos vosotros. Vamos ahora a jugar. Vamos a jugar tanto al primer Guilty Gear, que aquí lo tenéis. El primero de todos, ¿vale? Salió allá por el año 98. Si no recuerdo mal, ¿vale? Lo estoy diciendo un poco ahí de cabeza. Así que, vamos a darle caña versus mode training mode. Vamos primero un momentito al training mode. Eh, eh, eh... Chimae... A ver, a ver, a ver. Vamos a pillar el mío que es Kai contra Sol, por supuesto. Un clásico, un clásico. Vale. La música, por supuesto, sigue sin fallar. Es que no falla. Let rock. Wow. Sigue siendo... Es que, de hecho, este... Este... Este Guilty, fijaos, tío. Eh, los... Los Dazes estaban ultra rotos, tío. Porque es que, fijaos... Súper rápido. Muy rápido esos... Esos Dazes. Ahí estamos. Bueno, básicamente, este Guilty no lo vamos a dedicar tampoco mucho tiempo. Porque únicamente lo que quiero es que veáis cómo era su apartado gráfico. Que, ojo, para el año 98 era más que decente. ¿Vale? Más que decente. Y digamos que sentó, pues bueno, unas bases. Unas bases en lo que serían futuros... Futuros juegos, ¿no? Porque, por ejemplo, después de este, después de este primer Guilty, salió Guilty Gear X. Que fue en el que yo ya me... Me enganché a este jugué. Y de hecho, he jugado bastante. Pero jugaba en plan... Venga... Eh... Colegueo y tal, ¿vale? No me paraba a aprender cosas ni mirar cosas. Tampoco había tanta información. Ni muchísimo menos, como la... Como la hubo después. Pero es que el cambio de este juego al Guilty Gear X fue una cosa, vamos... Apabullante. Apabullante. Era otro juego, básicamente. Tanto el sprite... Eh... La resolución de los personajes como cosa lógica. Yo jugué... Lo jugué en Dreamcast, ¿vale? Jugué... La versión de kit de Dreamcast. Y eso era, vamos... Apoteósico. Así que, bueno, este sería el primero. Vamos... No voy a... Tampoco voy a jugar contra la máquina ni nada. No me parece tampoco muy interesante. Hay vídeos en el canal de este juego, ¿eh? Ya os lo digo. Sino que nos vamos a meter directamente... Aquí... Ahí estamos. Guilty Gear A5R Plus R. Casi nada, ¿eh? Casi nada. La intro, por cierto, espectacular. La de este... La de este juego. Bueno, esta versión ha tenido un montón de revisiones. Ahí estamos. Míralo. Espectacular. Bueno, el plantel de personajes, obviamente, se triplicaba. Ya lo vais a ver. La música, vamos, es que es... Gloria. Gloria. Brutal. 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 Ya os lo digo. Vale. Vamos a ver. Vamos a meternos... Bueno, esto... Modos de juego y opciones y de todo. Trae todo lo que queráis y más, ¿vale? Arcade, el MOM. Tenemos versus player contra un segundo jugador. Internet, por supuesto. Contra la CPU, por equipos, training, survival, misiones, mod historia, galería con un montón de ilustraciones guapísimas y música, ¿vale? Y como podéis ver, es que tenéis juego para meses, ¿vale? Para meses. Así que... Vamos a darle directamente al training, para recordar un poco. Y el plantel de personajes, bueno, está Sol Bad Guy, no voy a faltar. Está Ava, está Johnny, está Emilia, Slayer, Angie Mito, está Dizzy, Jan, ¿vale? Jan Crudeberry, su apellido. Aquí tenemos a Zappa, a Chip, Axel Low, tenemos a Cliff, Order Sol, que yo estuve una temporada aprendiendo con él, ¿vale? De hecho, aprendí bastante con él. Y es un personaje que no era de los más rotos, era, digamos, Hyde... No sé ahora cómo estará, pero es que Order Sol... Un Order Sol bien llevado te revienta la cabeza. Bueno, Kai Kiske, mi main, ¿vale? Yo soy main de Kai. Robokai. Luego tenemos por aquí a... A main. Eddy. Venon. Potenkin. Viken. Testament. Este también lo he llevado. De hecho, dejé a Testament por Kai, ¿vale? Pero fue mi primer main serio, ¿vale? Testament. Luego tenemos a Faust, Potenkin, ya lo he dicho, Ino, Justice y Bridge. Esta tiene sorpresa. Ahí lo dejo. Vale, bueno, vamos a pillar a... Aquí, ¿vale? Kai Kiske. Otra Sol. No sé qué color me he puesto. Holy Order, venga. Ahí estamos. No sé qué color he cogido del traje. Imagino que el original no, pero bueno, hay un montón de colores, ¿eh? De trajes. Ya estoy viendo que el cambio con el otro es enorme. Fijaos. Fijaos el cambio en los Sprite. Es brutal. Es brutal. Bueno, todavía me curdo un poco. Todavía me curdo un poco. Vale. Vale. Ahí estamos. Uh. ¿Puedo hacer? Sí, señor. Guapísimo. Guapísimo. Bueno, este juego, para los que no habéis salido de Dragon Ball Fighter, ¿vale? Está hecho por los mismos creadores, ¿vale? Pero el System Works. Fijaos en esto, por ejemplo. El Dragon Rush. Aquí también existía, ¿vale? Lo que pasa es que es diferente. Es un golpe que te eleva, ¿veis? Y es combo gratis, digamos. Pam, 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 pam. Ahí estamos. Bueno, pues ya habéis visto. Tenemos también ataque a distancia. Tenemos cancels, ¿vale? Se pueden cancelar los movimientos. Fijaos. Para continuar con otros. Ahí estamos. Y bueno, básicamente, esto es Guilty Gear. A ver, para que lo entendáis. Este juego es como... Es mucho más profundo que Fighter, ¿vale? Es mucho más profundo. Un juego más complicado de dominar. Bastante más. De hecho, por ejemplo... El éxito que, por ejemplo, tiene Fighter. No lo alcanzó ni Guilty aquí, en nuestro país. Ni Blade Blue tampoco. En parte por... Porque son juegos complicados. Vale, son juegos que hay que dedicarle mucho tiempo. Yo se lo dedicaba, ¿vale? Le he dedicado muchísimo tiempo. Y de ahí también eso, ¿vale? Aquí no hay autocombo, como podéis ver. Si lo doy al cuadrado. Da cinco golpes, pero... Son cinco Pokés normales, ¿vale? No hay un combo ni nada. Y si le das al triángulo... Esto es lo que hace. ¿Vale? No... No hay autocombo, no hay nada. Fijaos, la X. No, no, no. Aquí no hay autocombo. Ni esas cositas. Vamos. El otro oficial. Y los Destroy, ¿vale? A ver si me sale. ¿Cómo eran los Destroy? Aquí, ¿eh? Ahí estamos. Vale. No me acordaba ni de la secuencia. Vale. Pues vamos a jugar alguna partidita con la máquina. Extra menú. ¿Dónde era...? A ver. Bueno, y opciones para entrenar. Tenéis miles. Ya lo estoy viendo. Miles. De opciones. Vale. Vamos a darle caña. Vamos a... CPU. Voy a pillar a Taze también. ¿Por qué no? Bien. Atéz también. A recordarlo ahí un poco. Contra... Contra Order. Contra Order Sword. ¿Qué he hecho? Ah, Team. Carajos. Que lo he puesto en... En equipo. Lo he puesto... En equipo. Vale, vale, vale. Justice. Vamos a poner un temazo. Pero un temazo, eh. Pero un temazo. Steal in the Dark. Ya lo estáis escuchando, ¿no? Ya lo estáis escuchando. Ja. Vale. Si veo qué tal, intentaré también traer alguna partida online, ¿vale? En un próximo vídeo. Buah. Tenemos el color original de Testamen, creo, ¿no? Eh, sí. ¿Estamos? ¿Cómo era? Ahí estamos. Guapísimo, tío. Yo, es que además, con Testamen, tenía unos looks y unas cosas... Vamos, que es que flipar. Una lástima... Que, bueno, ya todo el vicio que tenía a King Tiger, obviamente, lo he perdido. En su mayoría. Ahí estamos. Es magnífico, tío. Es un juegazo. Lo recomiendo. Y este juego en portátil, en Switch, en portátil, es una auténtica gozada. Ya os lo digo. Una maravilla. Una auténtica... Una auténtica maravilla. Esto en Switch, eh... Jugar portátil a... A esta versión de Guilty Gear, sobre todo. Es magnífico. Además, ya habéis visto que tenéis... Eh... Un montón de modos de juego para un jugador. Desbloqueable. Misiones. Modo historia. No os vais a aburrir. Básicamente. Así que, bueno. La llave... No la he dado. Eso es para potenciar... Las magias. Fijaos esto. Trampas. Como me he cubierto el Burst, primo. Buenísimo. Vaya, vaya, con Justice. Vaya, vaya, con Justice. ¡Oh! Le había metido la contra. Tócame, tócame, tócame. Se cubre, eh. ¿Cómo se cubre? Bueno. Bonito. Va. También está bien que nos maten. Así controlamos a otro. Order, ¿no? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Order tenía cargas, ¿veis? Puedes acabar los combos y luego tienes cargas. Puedes cargar. ¡Gunflame! Ahí estamos. Es que además el diseño de Order del Sol me flipa, tío. Es muy guapo. Hombre, conino. ¡Kakatukoi! ¡Kakatukoi! Hay varios tipos... Ya lo estoy viendo ahí. Hay varios tipos de cancels, ¿vale? Me puedo dopar. Vale. ¿Cómo quita, tío? Mira, mira. Dame, coño, que quiero... Bueno, quiero meterte al especial, pero... Matarte también me vale, eh. Buen Dead Angle. Le queda un pixel, tío. Le queda un... Le queda un pixel. Bueno. Si vemos a Johnny también. Le queda un puto pixel. ¡Vamos! O sea, de Johnny sí que no tengo ni puñetera idea, tío. Ojito, ¿eh? Ojito. Mira, mira la máquina, chaval. Mira la máquina. Nos va a ganar. Esta no es como la máquina del Dragon Ball, ¿eh? Aparte yo de... Es que... Nada, nada. De Johnny no tengo ni puñetera idea. No tengo ni puñetera idea. Pero de... O sea, no lo he controlado nunca. Vale. Uy, que he hecho una captura. Vale. Pues, gente, esto sería Guilty Gear, ¿vale? Este... Anniversary. Espectacular. Y lo dicho. Quería traeros, pues bueno, para que vierais como es la versión. Lo que tenéis cuando lo compráis, ¿vale? Con ese libro de arte, la caja, la firma... En fin, está de la hostia. Y es un juego, como ya os digo, tenéis para mucho, mucho, mucho tiempo. Dejad un buen like, como siempre. Apoyad el vídeo a tope. Y nos vemos muy pronto en el siguiente. Un abrazo.